Bueno, pues Rosalbira, buenos días, muchas gracias por haber venido. Primero de todo, darle la enhorabuena por haber iniciado este procedimiento, por haber sido tan valiente de afrontar su problema y poner soluciones y sobre todo, dar las gracias por haber confiado en nuestro despacho. Por fin ha llegado el momento en el que tengo el placer de darle el documento que acredita que a usted le han quedado canceladas todas sus teulas. Muchas gracias, Rosalbira. Muchas gracias. Pues lo primero, agradecerle a Dios porque me dio ese donde podía entrar, donde podía, a quién acudir. Muchas veces en el desespero de no saber qué hacer, pues uno no sabe a dónde coger. Pero siempre hay una puerta abierta. Entonces, pues, he contactado con ustedes, con vosotros, con toda esta familia de Repara tu Debra, que son downwindos. Bueno, para mí se han hecho como una familia. En dos años que he estado con ustedes, me he sentido muy apoyada, muy abrazada a la distancia porque no se paraba un teléfono, una llamada, pero me he sentido muy apoyada, muy abrazada a mi familia. Y, qué alegraciada a Dios es que siga esta empresa, siga así. Saliendo adelante, que siga dándole, poniendo sonrisas en las caras de tristeza que muchas veces nos encontramos. Porque yo también, yo digo por mi persona que he pasado muchos malos ratos. He llorado, he sufrido, pero siempre, en medio del sufrimiento, siempre ha habido una palabra de esperanza. Llamar por WhatsApp, es decir, contarle lo que pasaba, lo que no pasaba, pues, me han dado ese empuje, esa esperanza de que iba a haber un alumno en el final del túnel, pues, y eso ha sido con vosotros. Y yo les agradezco muchísimo, haber estado aquí siempre con vosotros, tocándoles, llamándoles, y siempre he sido atendida. Muchas gracias por todo, y agradezco mucho a la palabra Débora, que ha sido una empresa que, sinceramente, bueno, pues, agradecerle infinitamente y de todo corazón que ya me han entregado esta hoja, en cual acredita, pues, que estoy libre de todo el sufrimiento. Bueno, pues, que muchas veces nosotros, sin pensarlo, muchas veces acarreamos con tantas cosas que a veces no podemos. Pero siempre ha habido un final. Al final de este túnel que he pasado, he recibido esta ayuda. He estado siempre amparada con vosotros, que sigáis adelante, y que esto, pues, no quede ahí, y que todo, pues, de todas las personas que confíen en vosotros, y que esto es una realidad, y que la confianza depositada en vosotros, pues, esto siempre va a seguir así, y que en todas las caras de tristezas que tengan una persona u otra, que vean que esto es una realidad. Y que sigan adelante, pues, muchísimas gracias, y que todas las personas que trabajéis aquí, y, bueno, muchas gracias de todo corazón, de que esto, pues, siga adelante. Pues, muchas gracias.